Decirle que para nosotros es un honor que esté aquí en la Fiscalía. Seguimos trabajando junto las dos entidades también en orden a luchar contra las violaciones de los derechos humanos y por supuesto compartir la información relevante sobre los diferentes temas que requieran del concurso de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Este señor tiene deudas pendientes con Colombia. En ese sentido, yo voy a conformar con el equipo técnico de la Fiscalía un grupo de fiscales encargados de verificar la situación del señor Otoniel internamente en el país, de agrupar todas las investigaciones y ir a hacer sus interrogatorios. Como Fiscal General de la Nación me opongo a cualquier tipo de modificación o alteración a la Jurisdicción Especial para la Paz y seré un opositor de grupos o partidos o movimientos que pretendan alterar el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. En el marco también de la estrategia de protección al medio ambiente que hicimos en Córdoba, se logró la captura de nueve personas en Montería y en Tierra Alta, que al parecer pertenecerían a una red criminal señalada de talar árboles de destruir especies protegidas en el Parque Nacional Natural del Nudo de Paramillo. La Fiscalía General de la Nación, mediante su dirección seccional de Córdoba, logró impactar en este departamento 184 personas, a quienes se les incluso le dio aseguramiento. Todas estas personas pertenecientes al Clan del Golfo, al ELN, a los juzgilleros, a los molleros, a los esparcos. Gracias por ver el video.